Este es tiempo de romper la maldición de la economía. Cuando Jesús estaba enseñando a la orilla del mar de Galilea, después de terminar de enseñar, le dice a su discípulo Pedro, vamos a pescar. Pedro le dice, estuve trabajando toda la noche y no saqué nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Y cuando echó la red, sacó la pesca más grande que haya visto esa laguna, ese lago, ese mar, allí en Israel. Sacó una pesca gigantesca. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué produjo ese cambio de trabajar y frustrarse sin sacar nada a poder tener semejante éxito en la pesca y semejante abundancia? La clave está en quebrar la maldición de la economía. ¿Saben qué? Aunque uno se esfuerce por hacer todo lo correcto y haga todo lo que tenga que hacer, pero no está caminando en la bendición de Dios, es posible que te frustres y uno diga, no puede ser que mi negocio no funcione, no puede ser que mis negocios se caigan, no puede ser que esté a punto de cerrar algo y se termina yendo. Hay que romper una maldición. La maldición se rompe, primero, caminando con Dios. Necesitas entregarle tu vida a Jesucristo y empezar a vivir con Él y de acuerdo a sus enseñanzas. Lo segundo es ser obediente a la palabra de Dios. Hay cosas que Dios te manda a hacer que si no lo hacemos, nos ponemos a pisar tierra de desobediencia que es tierra de maldición. Entonces, cuando Jesús le dijo, hace esto, Él dijo, en tu palabra, creo que fue la clave de la fe del apóstol San Pedro, tiró la red y la respuesta fue diferente. mismo barco, misma red, mismo pescador, todo idéntico, pero lo que cambió fue que ahora estaba echando la red en la palabra. Yo te animo que cada cosa que hagas, la hagas en el nombre de Jesucristo, pero no como una cábala, una palabra mágica, sino que hagas valer tu obediencia a Dios. Si tuviste la fe para entregarle tu vida a Jesús, si caminaste con el Señor todo este tiempo intentando ser obediente en todo, tenés un derecho especial a quebrar esa maldición. Así que podés decir, en el nombre de Jesús voy a hacer este negocio. En el nombre de Jesús voy a abrir mi negocio a la mañana. En el nombre de Jesús voy a poner en marcha este proyecto. Y caminaste en obediencia a Dios, en todo lo que Dios enseña, sobre todo las enseñanzas de Jesús, en todo lo que Él enseñó, vas a ver cómo puede haber resultados nuevos y extraordinarios y poderosos, muy diferentes de los que tenías. No porque antes lo hacías mal, sino porque esa maldición era una fuerza sobrenatural que te impedía progresar. Y si seguís, y si cuando lo estás haciendo, seguís viendo que las cosas no se liberan, es tiempo de orar y decir, Señor, yo quiebro toda maldición sobre la tierra, sobre mi trabajo, sobre mi vida. Ya fui perdonado de mis errores, de mis pecados que el diablo usaba en mi contra. Ahora yo quiero ser alguien que te sirva, que viva, Señor, caminando en tu voluntad y sobre todo caminando en la bendición del cielo. Oro que la maldición se corte. Oro que toda maldición que te perseguía se corte. Y que en este momento los cielos se abran. Y que en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús comiences a vivir cosas nuevas y a experimentar una conquista especial en el área de tu economía. Que Dios te bendiga.